¡Hola desde Nozara! Hola, somos Rose, Richard, Olivia y Elena. Y juntos somos Pura Vida Humans. Una familia que en 2020 decidió venderlo todo para aventurarse por Costa Rica. Tras disfrutar por muchas semanas de la vibra de flamingo, estábamos listos para iniciar la segunda gira por el país, empezando por uno de nuestros destinos favoritos en Costa Rica, Nozara. A diferencia de la primera vez que lo hicimos en pareja, en esta ocasión será una aventura para cuatro. Si todavía no lo has hecho, queremos invitarte a suscribirte a nuestro canal y darle click a la campanita para darte cuenta de nuevos videos. Bueno, este video es un video muy importante porque marca el inicio de nuestra segunda gira. Y para los que nos están viendo por primera vez, queremos dar la bienvenida a este proyecto familiar que se llama Pura Vida Humans, el cual iniciamos en enero del 2021, empezando desde la parte sur pacífico del país, en península de Osa, hasta llegar al día de hoy a Nozara. Estamos en Guanacaste y estamos empezando la segunda gira, que va a ir desde Guanacaste hasta la zona norte del país y el Caribe. Estamos muy emocionados y como dijimos en el primer episodio, Pura Vida Humans es nuestra historia. Y seguimos contándolo. Y bueno, nos emocionamos demasiado y me pongo sentimental porque cuando lanzamos ese video no tenemos idea de lo que venía, de lo que iba a ser. Y encontrar como tanto amor y tantas personas que les interesa saber nuestra historia, les interesa acompañarnos. Esto es un reto para nosotros que hemos decidido tomar y que estamos disfrutándolo montones. No lo teníamos todo descifrado. Pareciera que hemos encontrado la fórmula perfecta para documentarnos y para viajar y para conocer nuevos lugares. Pero sinceramente, cada semana es un aprendizaje total. Hemos hecho cualquier cantidad de cambios. Hemos pasado por cualquier cantidad de estados emocionales. Hemos pasado por temores. Algunos los hemos vencido y sobrepasado. Otros, bueno, todavía nos visitan a veces. Pero lo importante es que estamos disfrutando esto de una manera muy auténtica. Estamos pudiendo compartirla con ustedes. Ustedes nos acompañan. Eso de verdad que tiene un valor intangible para nosotros. Así que esta es la segunda parte de nuestra aventura. Bienvenidos. Estamos de vuelta en Nozara, pero ahora somos cuatro y no cinco, como dijeron por ahí. Pensaron que nos íbamos solos a Nozara y que regresábamos con un integrante más. Pues no es el caso. No señor. Nozara nos encantó y creo que vinimos así como flash. Cuando estuvimos en Nozara estuvimos en un concepto de casa car room y Olivia se quedó con ese deseo de ir y conocer una casa car room y gracias a las redes sociales pudimos conectar con el Wonder Boss. El Wonder Boss es parte de una organización que se llama Wonder More creada por una pareja costarricense. Sebastián y Cristin, que admiramos muchísimo. Ellos son aventureros, almas aventureras. Bueno, son yo creo que nuestras almas gemelas. Cristi y Seba son aventureros, emprendedores, viajeros, soñadores, cineastas, documentalistas. Que no son, no se quedan quietos así como nosotros. Y tienen Wonder More que es un proyecto en el que ellos organizan viajes en comunidad. Y no solo viajes a lugares chivísimas del mundo, pero también viajes linternos. Que nos encanta el concepto. Y ellos crearon este proyecto que es el Wonder Boss. Si quieren saber más información les vamos a dejar por acá a las redes sociales a donde pueden encontrarnos. Y de paso los invitamos a ir y hacer un pequeño tour con nosotros por el Wonder Boss. Estamos en el Wonder Boss. Pueden creerlo. Este es el Wonder Garden. Bien, nos despertamos aquí con todo lo verde rodeándonos. Aquí hemos desayunado. Está delicioso. Cuando yo oí las fotos del Wonder Boss no podía como entender muy bien a gran escala que era este bus. Pero es que véanme a la parte del bus. Es gigantesco. Luego de haber estado en Nosara, en un Airstream, solo Richard y yo. Estábamos dudando un poco si íbamos a caber los cuatro aquí. Pero ha sido una salida espectacular. Esta es la cocina y no se necesita nada más. En realidad tiene de todo, de todo. A mí me encantan los espacios pequeños, entonces es perfecta para mí. Y miren el tamaño de la ropa. Ok, fíjame por acá. Esta cama es lo máximo. No sé qué tamaño de cama es esta. En esta cama hemos dormido los cuatro. Voy a encargarlo. Y este es el baño de acompañamiento. Este es un baño completo. Bueno, esa es la mitad. La otra mitad está aquí. Venga. Vean esta ducha al aire libre. Muchísimo ingenio para poner una ducha acá y poder bañarse justo después de haber ido a la playa y no meter arena en el bus. Y vean qué chiva. Esta pared del baño. Ellos compilaron muchísimos de los viajes que han hecho. Sus viajes afuera y esos viajes internos que hacen. Y de lo que recientemente publicaron, que fue una mirada hacia adentro. Ver todo esto es demasiado inspirador mientras uno anda de viaje. Gracias chicos por hacer este proyecto tan cool. Y esta es la sala. Este sofá se convierte en cama. Nada más se dobla acá. Y esta mesa se desaparece. Y entonces esto se crea como un segundo cuarto. Y para terminar, como si no fuera suficiente. Pueden creer que tiene un deck aquí en el techo. Nuestra estadía en Nozara ha sido una experiencia única gracias al Wonder Bus. No solo porque hemos logrado hacer vida de familia de cuatro en un bus escolar. También nos ha dado una nueva perspectiva de Nozara. Desde este nuevo estilo de vida. Estuvimos una semana, casi una semana aquí en Nozara. Y lo chiva fue que logramos hacer muchas actividades. Tal vez no cubrimos la totalidad de cosas que queríamos hacer. Pero lo que hicimos fue espectacular. Cuando vinimos solos, vinimos, hicimos unas clases de surf. Nuestra primera clase de surf. Y entonces sabíamos que teníamos que hacer esa experiencia en familia. Hacerlo con Olivia, que le encanta tanto el mar. Y eventualmente con Elena. Tenemos que repetirlo. Tenemos que repetirlo. Así que... Fue lo primero que hicimos. Por supuesto, que con el profe Prado. El famoso Prado. ¿Cómo está? ¿Y los chiquitos cómo están? Qué grandes. Y Elena. Ya no se han conocido, pero... ¿Van a surfear? Sí. Sí, ahí vamos a hacer eso. ¿Puedo pasar? Ya, no se han conocido. ¿Aquí vas? 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Lico, ¿dónde fue? ¡Te encantó! En esta ocasión no pude ponerme de pie. Intenté como seis veces y fueron seis caídas a dudas. ¡Ali lo logró! ¡Y nosotros! ¡Te voy a hacer! Una de las actividades favoritas para mí, y que la había venido pulseando desde Santa Teresa, pero no se logró hacer, fue andar en cuadraciclo. Son las 8.47 de la mañana, no hemos desayunado. Hoy nos vamos de aventura en cuadra. ¿O nos vamos de aventura en cuadra? ¿Lista, Oli? ¿Lista, nena? ¿Lista, papá? ¡Nos vamos! Estamos pasando un río ahorita. ¡Uy! ¡Mierda esto! ¡Grande! Rosalín paraba en el río, en el pleno centro. ¡Aroberto! A filmar. Se ponía a filmar en pleno río. Yo decía, Rosy, acelere porque nos va a llevar. ¿Cómo te fue? ¿Te patinó mucho? Yo inclusive me quedé pegado en una cuesta, pero nunca ocurrimos peligro. Inmediatamente el guía se bajó del cuadraciclo y me asistió para salir, pero fue un pequeño susto. Cuando ya decidimos quedarnos en el río, las chicas se bajaron encantadas a meterse al agua. Todo era tranquilo, pacífico. Podíamos comer una merienda. ¿Cómo está? ¿Rica? ¡Fría! 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 ¡Dale, tu vuelta! ¡Guau! ¡Qué rico! Ahora las dos al mismo tiempo. ¡Un, dos, tres! ¡Gracias! ¡Gracias! Esperamos que hayas disfrutado de este breve resumen de lo que fue nuestra estadía en Nozara. Les mandamos un fuerte abrazo, la mejor vibra de la familia Pura Vida Humans. De todo lo que hicimos en Nozara, ¿qué te pareció el paseo en Tuk Tuk? ¡Gracias!